el exchange más barato con las comisiones más bajas con ofertas que tiene siempre dejamos por ejemplo que tenemos un pool de precios de 8 millones de teter vale para todos aquellos que quieran tiene siempre pues información propuestas vale tiene todo fijaos 0.1 punto 1% maker 0.1% take care 0% maker en futuros 3.02 taking futuros bonificaciones de registras si quieres haces el caic si no no y puedes obtener bonificaciones hasta mil dólares haciendo el caic tienes competiciones tienes bonus vale mil dólares por hacer tareas holdeando el token de la aplicación fijaos el api 150% tiene un montón de cosas aparte de que son las comisiones más baja vale o sea y puedes obtener recompensas por hacer trading que es lo que a nosotros nos interesa el mejor el que usamos nosotros y ahora el vídeo hola a todos y bienvenidos a la ocasión financiera y criptomonedas que nos dice charles btc de esta subida bajada de bitcoin fijaos el precio realizado vale y el precio actual precio actual los 56 mil 57 mil 58 mil precio realizado 30 mil 800 el ratio es 1,89 bueno no está mal qué significa pues que estamos bastante lejos de la media de que es 1 del 1 fijaos que aquí en el anterior mínimo y ahora se ha subido mucho vale ha subido mucho hemos tenido otros ratios pues bastante bastante más altistas pero a lo mejor en este ya toca 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 caída hasta los hasta el precio realizado que serían los 31 mil 35 mil no sé es interesante vale nos nos ven a decir que oye qué qué el precio realizado es 1,9 el precio está a 1,9 veces del precio realizado es bastante que si hay una corrección no pasa nada fijaos que la subida del año desde los mínimos del 12 o 10 hasta finales del 14 o del 15 hasta el 17 pues cada vez los ciclos duran menos y ojito que los máximos no están tan arriba con lo cual aquí hay un máximo en 3 aquí hay un máximo en 2 ha llegado un máximo de 2 ojito que a lo mejor toca la corrección interesante este gráfico vale aquí tenemos otro algunos algunos la aman otros la odian para mí es otra métrica útil vale aquí que tenemos es la ley de potencia años por encima de la de la ley de potencia la power low bitcoin precio para bitcoin power low fijaos que está está como está subida en la recta de regresión y aquí tenemos los mínimos y aquí tenemos los máximos el precio actual es 56 mil si el precio de la ley de energía es 71 mil el precio actual está un 21 como a 54 por ciento por debajo y está 236 días por detrás de la tendencia pues no sabemos exactamente qué nos quieren decir pero desde luego lo que está claro es que los mínimos en este los mínimos aquí son las zonas claras de compra cuando está en esta parte de abajo vale esta parte de abajo es la zona clara de compras y la clara de venta no está tan clara pero la clara de compras y interesante vale los datos a 7 de julio aquí ha subido un 36 y aquí un 155 fijaos que tres años de subida corrección tres años de subida corrección tres años dos años de subida que daría un tercero corrección aquí aquí se ve un 36 en 300 curioso no queda 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 tiempo de subida que nos dice aquí la ley de potencia vamos a ver que nos dice si bitcoin está cinco años por delante del soporte de la ley de energía el doble pico de 21 y la aceleración del 24 sugieren que esta vez podría ser diferente sin embargo siempre escuchamos esto y luego el patrón se mantiene o sea que digamos que hay cinco veces el precio de la energía el precio de lo que cuesta pues estos son 250 mil dólares pues al final del año 25 no sabemos si será verdad o no interesante vale que más tenemos vale aquí dice que finalmente se rompió superó el 25 por ciento de pérdidas o es cierto pero más del 30 por ciento ha sido comunes en ciclos anteriores o sea que digamos que una pérdida de hasta el 30 por ciento tampoco sería descartable no hay quien no se consuela porque no quiere las correcciones actuales en bitcoin es más larga es la mayor hasta ahora en el ciclo alcista que comenzó en los mínimos del 22 o sea octubre noviembre del 22 está durando tiempo aquí tenemos correcciones aquí una 29 semanas tres semanas diez semanas cinco semanas cinco semanas esta dura ya tiempo no sabéis no sabéis interesante el color en los ciclos de cuatro años vale a ver cómo lo tiene que bueno es este está chulo este el arpí que esté subida el verde el rojo el naranja y el amarillo nos fijamos en este seguramente teoría toca subida no sabe esto es un poco extraño la verdad esto que es la espiral de precios lo vamos a poner aquí que tenemos vale este tiene deviaciones de la tendencia de la parte inferior durante los tres ciclos codifique los colores por colores los tiempos después del mercado alcista azul durante el mercado alcista rojo y antes del mercado alcista rojo azul pues no sabemos en teoría toca subida pero aquí yo creo que todo el mundo se está haciendo sus pajas mentales comparando los ciclos de halving la época 2 una subida espectacular la época 3 una subida espectacular la época 4 menos subida pero también espectacular la época 5 en teoría lo que dijimos nosotros tocaría subida ahora en el gráfico que sacamos no hace mucho cada época son cada año o sea 52.500 bloques son aproximadamente un año son ciclos de 4 años más o menos fijaos que ahora tocaría subida si se repite más o menos la época 3 y la época 4 interesante esto que es tan chulo a ver que nos dice esto cuál es tu modelo favorito el modelo y ahora qué modelo how to decide lo que es o sea el con no sé qué how to how to how to how to si podría tocar eso efectivamente este nos gusta mira este gráfico nos vamos a quedar modelo how to toca el modelo how to el mínimo el dip el hoyo pues sí eso es lo que hemos hecho nosotros vale investiga el dollar cost average esto está claro también lo hemos hecho nosotros vale aquí que dice este alguien con más tiempo libre que yo necesita construir un medidor que cuente las publicaciones burlonas diarias destacando los los activitcoins como a una lista de activitcoines más vocales por número de seguidores y observen cuando se recodean con sus publicaciones no no hay activitcoin lo que pasa es que aquí la gente va por el precio o sea hay mucha gente y queremos que es lo lógico que lo que está haciendo es oye a mí me interesa la pasta y el resto me la pelo me parece bien vale esto es interesante dice los mercados altistas solo están subiendo verdad equivocado si este es un versículo puedo entender el miedo si este no es un versículo debe recordar que todos los periodos anteriores entre otros ciclos altistas el precio corrigió incluso más profundamente que la carrera actual a ver cuanto más profundo sea la corrección entre ojito con esto menos proyección viene después de subida quiere decir que más corrección la subida posterior es se queda más más abajo vale o sea que no sea los 150 200.000 250.000 igual no llegamos a los 100.000 en este ciclo ojo que es una pasta pero que pasar de 50 a 100 es 1 por 2 interesante estos ciclos a ver que más tenemos este tío me encanta por hacer un resumen de gráficos espectacular vale la racha ganadora más larga de todos los tiempos acaba de terminar 427 días en reducción del 25% batió el récord de 2012 por 63 días hemos tenido una racha muy alcista pues tiene todo la razón hemos subido un huevo fijaos 427 días sin caer menos del 25% que es lo que ha machacado a mucha gente que estaba alcista fijaos mucha gente que estaba alcista diciendo que no va a caer más del 25% que no va a perder los 55.000 pues perdió los 55.000 medido pica pica bitcoin está superando los dos últimos ciclos en este punto de los dos últimos años bitcoin está aproximadamente un 40% debajo del máximo histórico para poner esto en perspectiva son 42.000 dólares bitcoin si este ciclo tuviera el mismo lugar que los dos últimos ciclos o sea que todavía queda pues una subida apreciable el apis este está bastante bien vamos a seguirle vale creo que aquí madre mía a ver si sacamos de aquí la traducción los factores de precio de bitcoin basados en el soporte de la ley de potencia hay un periodo de cuatro años de ciclo de cuatro años los famosos 52.100 en 250 bloques que es que son un año muestran la la acción potencial del precio y nos dicen eh 227.000 271.000 193.000 los mínimos a corto plazo entre 36.000 y 47.000 no espero y no espero que el precio de semana de bajados 50.000 yo tampoco estas son referencias no predicciones nos ayudan a evaluar las probabilidades y establecer perspectivas fijaos claro aquí nos da las bandas o sea hay una banda máxima y una banda mínima pero la banda mínima pues no es una subida muy apreciable no estoy se podría utilizar el soporte de la ley de potencia y un ajuste exponencial decreciente de la relación precio soporte para crear factales pronósticos mi métrica favorita es la medida de los años por delante el de la que hablo con frecuencia en pocas palabras esto le indica cuánto tiempo a pasar antes de que el apoyo de la ley de potencia fuerce los precios salados bueno pues aquí estamos la ley de potencia nos da esos niveles pero también nos dice que puede caer hasta los 40.000 que es una caída apreciable nosotros no queremos que caiga por debajo de los 50 vale pues aquí tenemos una pasada demanda de los ETFs que chulo los ETFs son la única fuente de demanda según mis estimaciones eso nos representa alrededor del 20% el resto de los mercados es popular yo creo que viene bastante más los ETFs de lo que parece pero bueno vale aquí está la demanda pues sube y baja si baja la demanda de los ETFs mal rollito los precios a 3 de julio fijaos vale los ciclos bitcoin ahora tocaría subida fijaos toca subida toca subida claro dónde estamos y las subidas que quedan estos puntos negros son que ha superado los máximos históricos y aquí ha superado los máximos históricos en esta parte no ha habido una superación máxima de de históricos de máximos históricos los días que llevamos sin un máximo de todos los tiempos pues llevamos pocos 112 días son muy pocos por lo cual podemos tenernos así mucho tiempo el precio de bitcoin es en verano del 23 esto es interesante porque nos puede decir qué va a pasar este año una caída una subida una caída y luego una subida o sea caer subir luego en caer ahora en julio y agosto subir luego a partir de septiembre interesante bueno el calendario bitcoin el mensaje génesis quedan 3,8 años antes del siguiente halving los precios históricos de las épocas la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 bueno, no está mal nos quedamos con con el gráfico town hall este que nos parece bastante interesante que significaría que tras esta corrección queda una subida potente how to work how to work model pues nos queda una subida potente un abrazo y hasta siempre ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta nos escribes comprobamos que eres miembro del canal de youtube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros videos solo para miembros publicamos al menos uno o dos videos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde te envía a los miembros os indicamos donde os tenéis que conectar es una reunión por zoom que dura aproximadamente 40 minutos todos los miércoles a las 7 cursos videos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo puedes preguntar todo lo que quieras así que a que esperas ahora el video